Bienvenidos en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y las últimas noticias acerca del metaverso ya que tenemos una nueva colaboración bastante buena, una colaboración bomba en la cual pues seguramente vamos a tener un metaverso bastante bueno, bastante jugoso para los holders, bueno para los holders y lo que no son holders del token de Shiba. Pero antes de ir con esas últimas noticias vamos a ver el precio porque actualmente el precio del token se encuentra en los 1170 al igual que esta mañana ha variado muy poco el precio y cabe destacar que actualmente el token se encuentra subiendo en positivo en un más 2% y recuerdo que tendríamos aquí un suelo, un soporte en torno a los 980 y una resistencia cerca de los 1400 pero en este caso estamos muy lejos de poder romper esa resistencia, estamos en los 1169, nos haría falta aproximadamente unos 240. puntos para poder romper esa resistencia con fuerza y carecemos de esa fuerza porque no tenemos entrante, o sea un volumen entrante actualmente en el token de Shiba, fijaros en la amplitud de estas velas tenemos una entrada muy pequeña de volumen que de hecho pues aquí estamos viendo que son muy pequeñas esas velas de color verde y al igual pues las velas de color rojo tampoco es que haya una fuga de volumen sino lo que está viendo ahora mismo es un estancamiento en el precio, estamos viendo de que en el día de hoy el precio ha variado muy poco desde el día de ayer mejor dicho a medio día el precio no ha variado mucho después de esa corrección, de esa caída que se produjo a la madrugada del sábado actualmente día domingo día 24 estamos viendo de que el precio está estancado entre los 1130 y los 1180-190 por lo tanto estamos ante unos precios bastantes estables y bueno pues como comentábamos antes al principio de este vídeo tenemos nuevas noticias acerca del metaverso, metaverso realidad virtual del token de Shiba es uno de los proyectos fuertes del token de Shiba aunque no es el proyecto estrella, el proyecto estrella para mí es Shibarium es lo que le va a dar esa solidez a todos los proyectos del token y aquí tenemos información importante acerca del metaverso y es que tenemos una colaboración con el estudio de Zirfloor ¿vale? y en este caso pues este estudio tiene bastante prestigio ya que ha tenido bastantes cooperaciones con grandes marcas tanto comerciales como de televisión y demás, películas también tenemos alguna colaboración y también de videojuegos, en este caso lo que más nos importa los videojuegos porque va a ir más enfocado el metaverso hacia ese lado ¿no? y aquí nos dice de que bueno pues por lo visto estaban trabajando y dice que van a dar una experiencia bastante buena en el metaverso ¿no? y aquí abajo pues tenemos toda esa información en la cual pues se nos va a explicar que es el estudio de Zirfloor ¿vale? que tiene sede en Los Ángeles, en Estados Unidos y tiene oficinas en Atalanta, en Londres y Beijing dice el estudio ha trabajado con las mejores películas, videojuegos comerciales, series de televisión, realidad virtual y actuaciones dramáticas de Hollywood bueno de Zirfloor dice tiene una vasta experiencia en el diseño de imágenes ricas y es conocido por dar vida a las creatividades y aquí tenemos todas las colaboraciones que se han realizado, aquí tenemos las colaboraciones en cuanto a videojuegos tenemos el Tekken 6 por ejemplo, tenemos estos juegos en los cuales han estado participando, series de televisión para toda la comunidad y aquí también tenemos comerciales que han estado trabajando con BMW, con Hyundai, con Nissan, con Pepsi, con Levis bueno tenemos aquí bastantes colaboraciones con marcas comerciales y también tenemos aquí otros clientes que tienen que serían Netflix, Amazon Studios, bueno pues tenemos marcas de alto rango ¿no? de alto prestigio que están también colaborando con esta marca por lo tanto parece ser que nos van a dar una experiencia bastante buena y como sabemos aunque no sea el proyecto estrella del token de Shiba tenemos que dar lo máximo posible para que la gente que quiere invertir en el token pues que se pueda meter también recuerdo que el metaverso es un nicho de mercado en el cual se está metiendo todo el mundo actualmente estoy viendo anuncios de BMW también, la marca de coches muy conocida que está también metiéndose dentro de este mundo dentro del metaverso, tenemos a McDonald que también está invirtiendo en este mercado tenemos muchas, muchas empresas muy grandes que se están metiendo por lo tanto no hay que desperdiciar, no hay que decir que el metaverso no va a ayudar al token de Shiba porque seguramente sí que lo va a hacer y también estamos viendo otras criptos, otros tokens que también se está metiendo un token que es muy parecido a este que va por ahí los tiros como por ejemplo puede ser Baby Dogecoin también está trabajando en su propio metaverso entre otros, muchos más tenemos otras criptos que también están trabajando Mana por ejemplo, Sand que también tratan sobre la realidad virtual, Gala también y bueno pues como estamos viendo el token de Shiba no se quiere quedar atrás y obviamente está lanzando una línea de proyectos que está muy bien diversificada, ya tenemos el swap, tenemos actualmente ya en progreso el Shibarium, los juegos coleccionables tenemos ahora mismo el metaverso, bueno como sabemos el token de Shiba no deja de trabajar y eso es lo más bonito que tiene ahora mismo el token y es lo que más fuerza le va a dar al token de cara a un futuro bueno pues aquí tenemos el director creativo que es Dain Smith en el cual nos dice que la visión sobre Shibarmy de un mundo en líneas cautivador e impulsador, impulsado por el arte, es inspiradora estamos encantados de colaborar con los equipos de Shiba y Numen Trust y innovan dentro de este panorama en expansión bueno, son palabras que ha dicho en este caso el director creativo de la marca de Third Floor pero lo que no más nos importa ahora mismo como decíamos anteriormente y es que se realice de la mejor manera para que la gente que está actualmente con el token de Shiba pues pueda disfrutar de una experiencia bastante buena tal y como están contando ellos y que también la gente que no está dentro cuando vea el metaverso pues seguramente si el metaverso es un trabajo bastante bueno pues la gente también va a empezar a invertir en el token de Shiba y también estamos esperando ese proyecto estrella que es Shibarium que probablemente esté lanzado a partir de septiembre de este año por lo tanto estamos ante unos meses claves porque en cualquier momento se pueden venir todos los proyectos se pueden lanzar todos los proyectos y obviamente esto va a ayudar a que el precio del token se pueda impulsar lo mejor sería cuando ya se calmen las cosas, cuando el mercado empiece a mejorar es cuando tendrían que lanzar Shibarium y después por mí que ya hagan el fase final del metaverso pero bueno, quedaremos atentos a las noticias de Shiba y como siempre aquí en este canal te voy a estar trayendo las mejores noticias de este token así que si te gusta el vídeo deja tu like, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna novedad y abajo en los comentarios cualquier comentario sobre el token de Shiba y nos vemos en el siguiente vídeo